Música Los felicito por ese respeto y esa atención tan excelente que ustedes proporcionan en esta actividad. Bueno, empecemos entonces a responder esa pregunta, ¿qué hacer con la vida que tengo? Ya la tengo, ya tengo la vida. Pero ¿qué hacer con ella? Le aprendí a un líder social que le hablaba a los jóvenes. Música Cuando yo veía las batallas y sobre todo las batallas de las guerras antiguas que eran violentas, eran cargadas de sangre. Si uno recuerda la batalla de las Termópilas o la batalla de Maratón en donde los griegos se enfrentaron a los persas. Y nace allí tanto heroísmo. Uno ve por ejemplo la historia de los 300 magníficos que enfrentaron a un ejército de 4.000 persas. Y esos 300 magníficos casi que destruyen a ese ejército persa. Vivo en una de sus charlas. ¿Tú crees, joven, que uno arriesga su vida solo en una batalla? Y uno tenía la tendencia a decir, sí, uno arriesga su vida en una batalla. Y él empezó a enseñar, no, jovencito. Uno arriesga su vida en cada decisión que toma. Espera hasta que no pueda más. Cada decisión tiene una consecuencia. ¡Suscríbete al canal! Si veo hasta que ya no pueda más, me voy a emborrachar y voy a perder el control. Si me quedo callado, atento, mirando el espíritu andrespañol, algo le voy a aprender a ese señor Don Rubén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!